Dentro de su escafandra ella olvida las palabras de otro tiempo Resuena en el silencio Ella no recuerda ya aquellas manos Que con mucho cuidado dibujaron su cuerpo Ven a mí, ven, ven a mí Ven a mí, ven, ven a mí Después de millones de segundos Ella vuelve a la ciudad una vez más Luego frente a frente nos rendimos Antes del hastío de vivir Ya estás aquí Ven a mí, ven Ven a mí Ven a mí, ven, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!